Gracias a Dios Me ha costado mucho estar con ustedes Yo no sé que Dios tendrá para uno de ustedes o dos No lo entiendo Pero sé que alguien no está esperando algo del predicador Alguien está esperando que algo, algo descienda del cielo No me diga amen, no vaya a ser que vaya a ser para usted No diga aleluya porque lo van a escuchar allá arriba y lo van a bendecir Y si le va a dar gloria a Dios Grite gloria a Dios Aleluya Él vive y vive para siempre He dormido dos horas Y ha sido un viaje muy, muy cansado Pero digo, no sé si también a Pablo se le ponchaba el burro No sé cuántas veces se quedaron por ahí en algún lugar Como cuando le mordió la serpiente Y se quedaron en el mar, en el naufragio ¿Cuántas cosas vives en tu vida que no te dejan avanzar? Pero es que cuando el diablo hace esto Es porque ya ve que la bendición viene Él mismo sabe que hay algo grande para ti Y tengo, me dieron tres horas nada más Si su cochina carne se lo permite Claro Discúlpeme Así hablo Y siempre que me refiero estos días a la cochina carne Me refiero a esa parte pecaminosa que usted tiene No os hagáis Porque aunque no diga men todavía se enoja Aunque no diga men Ya está cansado que la suegra viva con usted Aunque no diga men Y la suegra quiere matar a la nuera Y qué sé yo Por eso el alfarero tiene que trabajar con nosotros Porque nosotros tenemos tantas debilidades Que nos impiden llegar A un avivamiento completo Se acabó el gozo pastor Déjenme, déjenme hoy hablar De cosas que llegan a afectar nuestra vida Todos queremos un avivamiento Y quiero que sepa que en el mundo entero Estamos en un resucitar de la iglesia El COVID vino a matar millones de cristianos Trajo problemas en el avivamiento La iglesia íbamos en un crecimiento a nivel mundial Pero el COVID acabó Acabó con millones de cristianos Que hoy ya no asisten a una congregación Pastores que murieron Y las iglesias no volvieron a abrir Lugares donde se pagaba una renta Y la iglesia no volvió a asistir Y el pastor tuvo que cerrar Y venimos de una lucha fuerte Y estamos en una batalla Escúcheme bien Está como que resucitando Y acomodándose la iglesia Yo no sé si aquí fueron afectados Pero fue algo que dañó Pero yo algo estoy confiando El avivamiento viene La gloria de Dios viene Los dones no mueren Podemos matar nuestra fe Y podemos destruir muchas cosas de Dios En nuestra vida Por nuestras malas conductas Y nuestras debilidades Pero lo que Dios da Siempre está vivo No importa que no digan amén Aunque ustedes estén medios muertos Pero lo que Dios da Siempre está vivo Lo que Dios da Está ahí Con nosotros Yo sé que ya se cansaron Siéntense No me ve así Ahora haga de cuenta Que acaba de llegar Y voltea a ver a alguien Dile acabamos de llegar A su nombre Acabamos de llegar Acabamos de llegar Avísale a la cochina carne Y dile Acabas de llegar Que no entiendes Perdóneme pastor ¿Verdad? Pero siempre la carne Por eso seremos transformados De un cuerpo corrupto A un incorruptible Yo le puedo dar una predicación De los sucesos En el abrir y cerrar de ojos Solo Lo que va a pasar En el abrir y cerrar de ojos No lo voy a hacer Hoy quiero hablarle De las cosas Que pueden impedirle Que llegue usted A donde está Pero Yo no los conozco Ya se fueron Todos los músicos Porque su religión Se los prohíbe Pero Hazme un favor Dame un mi menor Alguien quiere cantar Un canto nada más Déjame sentir con usted Déjame sentir con usted Dame un mi menor Por favor Con teclado y batería La hacemos Los demás No sé Qué demonios los jaló Pero gloria a Dios Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como lo que sueña Una persona que sueña Es una persona con fe Una persona que ya no sueña Es una incrédula Pero el que viene A Cristo Jesús Puede soñar Todos los días De su vida Mi boca Mi boca llenará ¿Me están oyendo Los amargados? Mis labios Mis labios De alabanza Entonces dirán En Cincinnati Grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré ¡Vamos! Stop, stop, stop En mi pueblo En Chilangolandia es Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y hasta los paganos gritan ¡Gózate! A ver, vamos paganos también Que participen Uno, dos, tres ¡Gózate! Pero levanta la mano Aunque huela feo No tan feo como yo Que no me bañaba En todo el día ¡Vamos! Uno, dos, tres ¡Gózate! Eso es A ver Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré ¡Gózate! Ahora vamos a suponer Que usted vive en México Y comió frijoles No sé cómo le dicen En su tierra Los frijoles ¿Cómo le dicen? ¡Habichuelas! ¡Habichuelas! Lo que sea Pero eso le crea fuerzas Usted viene bien Tilico Aguado Gloria a Dios No se vaya a ofender Si usted es de otro país Así hablan en mi país ¿Verdad? Vuelve a ver a tu hermano O cantas con ganas O no te llevan al cielo Dile ¡Ah! ¡Aleluya! ¿Está listo? ¡Sí! A ver Una prueba ¡Un, dos, tres! ¡Gózate! No Se grita No ¡Gózate! Se grita Vamos ¡Uno, dos, tres! ¡Gózate! No, pero más rapidito ¡Un, dos, tres! ¡Gózate! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, ra, 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 ra! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad ¡Vamos conmigo! Mi boca llenará de risa, mi labio de alabanza, entonces dirán las naciones, las diez cosas ha hecho el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Gozaré! Para, para, para. Miren, se dice, me gozaré, me gozaré, ¿sí? ¿Está listo? A ver, un, dos, tres. Los aguados, los fríos, los secos, dicen, me aburriré, me aburriré, me aburriré. No, hermano, no, yo vengo a alabar al que vive por los siglos de los siglos. Para muchos de ustedes, su gozo se han vuelto los dólares. Su nueva ropa que no tenía allá en su pueblillo. Y eso se ha vuelto su gozo, no. Mi gozo sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor del Señor. Si no me gritas, amén, aleluya. Listo. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Vamos! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Fuerte! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡A su nombre! Señor, te alabamos. Toda la gloria solo sea a ti y a nadie más. Gracias por la iglesia, gracias por los pastores, gracias por los levitas, Señor. Tu palabra dice en Levítico, los levitas son míos. Somos tuyos, Señor. Nos has enseñado la alabanza y la adoración del cielo para entregarnos con libertad porque donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad, Señor, gracias. Amén. ¿Puedo predicar abajo? Sí. Ok. Diga, no puedo hacer más. Dígalo fuerte, no puedo hacer más. Porque yo dependo más de mí, de lo que poseo para tener un avivamiento. Señor, ¿les puedo pedir un favor, aunque su religión se los prohíba? ¿Se pueden acercar todos los que están allá atrás en la silla de la unción? Vénganse, aunque su religión se los prohíba, vénganse. Hay hermanos, pastor, que toda la vida se sientan atrás como diciendo, aquí yo controlo todo. No dijeron amén, pero le lucha. Déjenme predicar con mucha franqueza hoy. Y quiero predicar sobre nuestras debilidades. Nuestras debilidades no nos permiten tener un avivamiento. La mayoría, voy a hablar algo muy pequeño, unos pequeños ejemplos para dar una introducción. Todos sabemos cantar y gritar en una iglesia. Pero cuando termina el culto también sabemos gritar en la camioneta. Pudimos haber tenido un excelentísimo servicio. Pudiste hablar en lenguas, pero es una rutina, no rebasasas más. Porque te sigues peleando con tus hijos, con tu esposa, de la misma manera que estás en el templo. O sea, tú mismo, aleluya, es el mismo de siempre, no cambia. No te revolucionas. Eres un molde para cada culto. El pastor ya sabe cómo eres y tiene años que te conoce y no puedes cambiar. No importa que no diga amén. No vine a que usted escuche lo que usted quiere oír. Yo vengo a darle lo que va a mejorar su vida. Antes de empezar y que ya empezamos a entender la palabra, puedo conocer al hermano Gregorio. Hermano, perdóneme porque no vine el otra vez. Discúlpenme, muchas gracias. Agradezco su comprensión, su amada esposa. Y si no me invita a su casa a orar por ella, se va a caer. Déjeme redimirme e ir a orar por su casa, por favor. Que no interrumpa para nada las actividades espirituales que son más importantes. No menos aquella, pero tenemos que cumplir. Estamos muy acostumbrados a conocer a un Dios a través del oído. Pero no como un hecho para creer, sino como un hecho para aprender y oír la historia. ¿Quién no conoce a Jesús por una historia? Todos conocen a Jesús al tomar un libro, a un secular, dice antes de Cristo y después de Cristo. Tú puedes saber de Cristo a través de los mitos y a través de los cantos que te enseñaron. Sin jamás tener un avivamiento en tu vida. Porque el avivamiento trae cambios. No me oyeron. Acá están medios dormidos. El avivamiento trae cambios. El avivamiento trae cambios. ¿Comieron más frijol? El avivamiento trae cambios. A todos les digo. No es una cuestión. De una cuestión idiática, sino bíblica. Todos los hombres que sufrieron un avivamiento cambiaron. Aquí no dicen amén, pastor. Tan duros estos, ¿viste? Elusha. Mejor me regreso a la espera del avión. El avivamiento trae cambios. Porque el avivamiento es el fuego de Dios prometido a la iglesia. Es el fuego de Dios para los hijos de Él. Tú no puedes seguir en un mismo molde, misma silla, mismo lugar, mismo chismoso, mismo pleitista, mismo vanidoso, mismo creído, mismo que siente que como Él no hay otro. Que Dios te perdone, hermano, necesitas un avivamiento. Necesita un cambio. Es más, muchos ya se aburrieron de ser el cristiano que son. Aunque no digan amén. Oro la misma cantidad de veces. No he crecido un poquito en mi oración. Mira, se quedan así para hacer. Y Él como lo sabe. Tú no puedes hacer esa transformación hasta que no sufres un avivamiento. Hay muchos de ustedes que han dejado de ayunar. Y son cristianos, pentecostés, aleluya, glorias. Son cristianos y ya no leen la Biblia, sino solo la agarran y dicen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero en la iglesia nos haces creer que eres chiquitihuahua. Pero no cambias vos, no cambias. Voltea a ver a alguien y dile, ya nos cacharon. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Pero bien fuerte. Nuestras debilidades no nos permiten poseer un avivamiento. Qué bueno que aquí ya todos son perfectos. Me gozo. Levante la mano los perfectos. Los que no levantan la mano me están diciendo, pastor, yo necesito un avivamiento. Diga conmigo, estoy atorado. Diga conmigo, Juan, estoy atorado. Se le ve en la cara que está atorado, ¿sabes? Aleluya. ¿Puedes creer, pastor, que en la iglesia haya gente amargada? ¡Alabe a Dios! ¡Levante su mano! Me impactó. A veces nos volvemos tan religiosos que solo nos falta escuchar la campana. Tú pudiste haber cambiado de sábanas, pudiste haber cambiado de país, pudiste haber cambiado de ganancia. Pero no cambiaste en la manera de amarlo. Hoy vistes diferente. Te felicito. Felicito a todos los mojados que ya encontraron toalla acá de este lado. ¡Eluya! 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 Pero qué pena. Qué pena. Que no mejoramos el corazón para amarlo. Mira, Jesús, tengo una nueva camisa. Perdóname que vengo así, yo nunca predico así. Mira, Jesús, ahora tengo unos nuevos zapatos, ¿viste? Pero no me amas. Perdiste la revolución que traías en tu tierra. ¿Por qué crees que no levantas la mano? ¿Por qué crees que no ayunas? ¿Por qué crees que no oras? ¿Por qué crees que no lo sientes? ¿Por qué crees que te aburres en la iglesia? Cambiaste de zapatos y de ropa y la casa donde vivías. Espéreme, ¿no? Felicidades. Éfeso, la primera iglesia, trabajaba, tenía un don de discernimiento tremendo para discernir quiénes eran los pecadores. No aceptaba a la gente que no era cristiana. Pero sólo llegó a un tope. Ya sabemos qué sigue. ¿De veras aquí no sabe luego qué sigue ya? ¿De veras no saben qué canto va a cantar la hermana Ruperta? De veras no saben ya el estilo que manejan, que es la calca del anterior. ¿Por qué hace tiempo que no pasas noches con Jesús? La intimidad con Él se ha perdido. Porque somos débiles. Y nuestras debilidades, valga la redundancia, limitan el avivamiento. Tú puedes hacer cualquier cosa por Jesús, pero no estar en un avivamiento. Las cosas se hacen a medias y son mediocres. Pero uno que está en un avivamiento no hace las cosas como al ahí se va. Lo bueno le es su enemigo. El que está en un avivamiento va hacia la excelencia. Aunque no diga amén. Voltea a ver a su marido si es que lo tiene y dígale. Viejo, ya sabe el pastor cómo vivimos. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Ve conmigo los que quieren que abra la Biblia. Salmos 127, 1 y 2. Santo Dios, apenas voy a empezar a predicar. ¿Qué pasaría si hoy nos fuéramos a las 12 de la noche? ¿Sabes que los grandes avivamientos son día y noche? Yo pido que en esta congregación haya un avivamiento nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga, tiene que haber un rompimiento. Ve, lea conmigo. Si Jehová, es tan conocido esto. Si Jehová no edificare la casa. En vano trabajan, hermanos. En vano están trabajando. El avivamiento quiere decir que caes arrastrado por la voluntad de Dios a lo que Él quiere. ¿Alguien me escuchó? Vas a caer arrastrado hacia donde Él quiera, porque hoy vas a donde tú quieres. Nadie dijo amén, pero el que calla otorga. Pero cuando el avivamiento te atrapa. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que trabajan, los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis el pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Un avivamiento es la introducción de un hombre a la atmósfera de Dios. A la atmósfera de Dios. Esta iglesia y muchos de ustedes ya se cansaron de vivir la atmósfera limitada. Alguien aquí está orando por algo más. Alguien aquí está orando por algo más fuerte y más tremendo. Alguien está diciendo Señor rompe los cielos. Estaba leyendo que la Biblia dice cielos de bronce. Era cuando Él cerraba los cielos. Cielos de bronce. Cielos cerrados. El que vive en Dios vive en una atmósfera, en un avivamiento donde todo lo que parece limitado no tiene límites. Imagínate que ustedes soñaran con un auditorio aquí en Cincinnati. Mira pastor no todos invitaron amén. Claro, porque no estás en la atmósfera, en la atmósfera del avivamiento. ¿Sabes que de este país en el año de 1910 salieron todos los misioneros que evangelizaron a todo el mundo? En 1910. Y trajeron una gloria que alcanzó a nuestros países. ¿Sabes a qué hemos venido aquí a Estados Unidos? Ahora que está tirado y caído y que no hay avivamientos. Hemos venido a avivar la tierra. Hemos venido a avivar la tierra. En el nombre de Jesús declaro que esta iglesia va a traer avivamiento a Estados Unidos. Y que entre ustedes se levantará gente que será capaz de destruir sus debilidades. A su nombre. Ocupe su lugar. Rápido, escúcheme. Escúcheme, escúcheme. Las debilidades son acciones que limitan el avivamiento. Por favor escúchenlo. Todos ustedes. Y ahora les voy a hablar a los que tienen hambre. Los que no están en una atmósfera más o menos que tienen ganas y quieren despegar no van a entender esto. Discúlpeme. Algún otro día me invitarán a dar unas predicaciones para evangelismo. Y les hablaré a ellos como almitas nuevas. Pero a mí me pidieron que hablara de avivamiento, de fuego, de unción, de poder, de gloria. Y esta palabra es para los que tienen ganas. Voy a estar predicando todos estos días para los que tienen ganas. Porque si tú ya te montaste en el vuelo, aunque se haya retrasado, vas a volar. Y vas a llegar donde Dios dijo que vas a llegar. Y vas a llegar donde Dios dijo que aunque no lo creas. Te vine a decir que vas a llegar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te vine a decir que vas a llegar. Alguien de aquí quiere ser un profeta para las naciones. Alguien de aquí está peleando por profetizar cosas a los mismos presidentes. Estoy hablando de cosas grandes. Soy mexicano. Nací en el Distrito Federal. Y mi presidente se llama Pejejito. Y ya tuve la oportunidad de hablar con él y profetizarle. Nacimos para profetizar a nuestros presidentes. No me están oyendo. Hay iglesias que en este tiempo tienen que entender que no pueden edificar en sí mismos, sino que necesitan un fuego, un poder, un avivamiento para que sea Dios quien edifique la casa. Alguien gríteme amén, por favor. Alguien que entiende lo que estoy predicando, gríteme amén. Nuestras debilidades otra vez detienen. Fíjate bien. Pedro estaba frenado. Levante la mano los que aman a Dios en sus limitantes. Sí, sí, es la verdad, yo también. Pedro amaba al Señor y le dijo, si tú vas a la cruz yo voy contigo. Pedro amaba al Señor, pero estaba limitado. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque cuando llegó el día de la prueba, cuando llega el día de la prueba, pastor, decimos en México, se rajó. Están hollando todos los rajados. Sí, te vas. Solo saca la espada. Logra cortar la oreja de Malco. Y le dice, Cristo, así no a Pedro. Y se echan a correr. Y Él amaba como tú al Señor. Pero Él no acababa de cambiar. El Espíritu Santo les enseña. Están en la alabanza, pero no acaban de cambiar. ¿Están aquí con sus instrumentos? ¿Me dejan hablar con sus familias de sus debilidades? No. Yo no voy a querer que usted hable con mi familia de mis debilidades. Usted no va a querer que me digan su carácter. Le luchó. Por eso Pedro. Espérate, Pedro, tienes que cambiar. Yo no veo a un hombre espiritual, pastor. Yo veo un hombre que ama a Dios. Pero no ha cambiado el tipo. Yo estaba matando a alguien en el nombre de Jesús. Y estando Jesús. Espérate, estando Jesús presente. ¿Estoy mintiendo, pastor? No, no. Señorita, le agarro. Bueno, ¿qué, hermano? Hermano. De lucha. Un amor cristiano. No, porque el que toca al Señor me la paga. Y el que toca a mi familia también. Porque nosotros los comercindos aquí en la iglesia somos los más famosos. ¿Qué me importa? ¡Ya cambia! ¡Ya cambia! ¡Ya cambia! ¡Ya cambia! A su nombre, gloria. Voltea a ver a alguien y dile, mira la cara de amargado que traes. Y dices que amas a Cristo, pues. Cara de limón, dice la hermana, pero exprimido. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Perdóneme. Yo prefiero predicárselo así que se ría. Pedro no lograba cambiar. Y el evangelio es cambio. El que no cambia, aunque venga a la iglesia, es porque no está en el evangelio. El evangelio no está en él. Pastor, puedes tener un montón de metiches. Me están oyendo los metiches. Pero no cuentas, nada más cuentas con cinco, seis, siete y los demás te critican. No todos, ¿no? O sea, como un 80%. Ve el carácter de Pedro. Yo lo veo como, como un... Pedro, Pedro, Pedro era barrio, barrio. Se echa la re, ¿no? Echa la re, ¿o qué? Júrate, Juan. Ándale, Andrés. ¿Qué onda? Lanza la re. Y llega Cristo. Para, para tantito. Y empieza a cambiar su manera incluso de caminar. Pero quiso matar a Malco. Y empieza a negar no una vez a Cristo. A ese, yo no lo conozco. Espérate, tú lo amas. Y tú prefieres las horas extras que venir a la iglesia. No estoy hablando de ti, hermano. Yo estoy hablando de otros. ¿Cómo puedes mirar, cómo puedo mirar, Pedro, a Cristo y decirle, yo voy a la cruz contigo? Señor, yo te... Señor, yo te... Y vienes aquí a la iglesia, o sea, entiéndelo, si lo amas. Mentira que no aman a Jesús. Yo no voy a venir a contradecir una gran verdad. Ustedes y yo amamos con debilidades. Y no podemos traspasar. A mí me hubiera gustado tener algo en la mano para romperlo. No, eso no sirve. Para, 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 para. Escuche, escuche. Porque sé que es noche, no soy tonto. Sé que están cansados. ¿Por qué Pedro sí amaba a Jesús? En el nombre de Cristo a todos los predicadores. Dejen de decir que Pedro no amaba a Cristo. Sí lo amaba. Pero era débil. Y empezó a decir groserías, maldiciones. Tú hablas igual que ellos. ¿Cómo me dices eso, hijo de tú? ¿Quién sabe qué de tu tal por cual? Eso hizo Pedro, hermano. Y se acordó de él. Y sacó al viejo hombre, como tú sabrás. Porque varios de aquí casi le pegan a su esposa. Le maltratan a los hijos. Y Pedro niega y empieza a maldecir y saca al viejo hombre. Porque nuestras debilidades no nos dejan ir a donde Dios quiere que lleguemos. Y yo te exhorto, iglesia, a cada uno de ustedes como miembros. Dejen de estorbar. Mejor entre todos, vamos a romper lo que estamos. Dejen de estorbar y vamos a romper para que llegue el avivamiento que Dios quiere. El avivamiento que Dios quiere. El avivamiento que Dios quiere. No tiene una placa de unicel aquí. Ok, míreme. Así de rápido, ¿ya entendieron sus debilidades? Si ahorita el Espíritu Santo viene a usted, es más, incluso a veces ni las conocemos. ¿Me diría sus debilidades? ¿Qué es lo que más le debilita? Yo sé que es lo que más les debilita a la mayoría de ustedes. Díceselos, hermana. Los dólares. No dijeron amén. Una pregunta. Si no fue así, ¿por qué dejaron su nación? Dejé mi nación por eso. ¿Usted no dejó su nación por Jesús? Levanten la mano los que dijeron, yo voy a Estados Unidos a evangelizar. No dicen amén. ¿Por qué crees que estén callados, hermano? Por los dólares. Alguien diga, tócame, señor. Habla mi debilidad. Mi flaqueza. Muchos de ustedes hoy deberían de ser profetas y no lo son. Muchos de ustedes deberían de estar pastoreando una iglesia aún en su nación. Pero sus limitaciones. Me ven así como diciendo, esto tenía que decirme. Cuando Dios te muestra algo que está mal en ti, es porque algo grande va a ser. Dios tiene tiempo que te ve limitado. Vienes desde acá, pero llegaste a un punto. No avanzas. Pedro llegó a un punto donde ya no podía. Y aquella noche que negó, le pasó lo que te ha pasado a ti. En su intimidad, en su corazón. ¿Por qué te fallé? Te fallé, señor. ¿Por qué? Y fue llorando. Y había lágrimas en sus ojos. Llorando por sus errores y sus fallas. Tú estás aquí porque tú amas a Jesús. Es más, veniste por una palabra. ¿Sabes por qué aguantaste? Porque sabían que Dios les iba a hablar. Porque ustedes decían, señor háblame. Dime algo. Hace tiempo que no oigo nada. Hace tiempo que camino por fe. Hace tiempo que quiero incluso salirme de la iglesia. Quiero cambiarme. Mejor cambia tú. Por favor, por favor, ve conmigo. Pedro llora mucho. Estaba inconsolable. Porque amaba Jesús. Porque amaba a Jesús. No sientes tristeza estar como estás. Estás limitado por tus debilidades, por tus flaquezas, por tus pornografías, por tus masturbaciones, por tus adulterios, por tus pecados de la mente, por tu teléfono y tus contactos que no puedes soltar. Por las horas que pasas en el feís. Y los cinco minutos, si es que tienes, que pasas en la Biblia. Son debilidades. Dios quiere hacer de esta iglesia una iglesia creciente. Si Dios puso en el corazón de los siervos de Dios una palabra de fuego, es porque algo quiere hacer con ustedes. Perdón, perdón, perdón que no esté dando una palabra loca así de fuego, 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 hermanos. Hermanos, oh, rabasheleba. Oh, fuego, fuego. Pero si no edificas en la raíz. Si no edificas, se va a caer. Se va a caer. Pero si yo lo vi contento, pero si yo lo vi en la iglesia, pero le echaba ganas. Ya anda tomando allá. Ya anda en la cantina el hermano. Porque sus debilidades no le dejan entrar en él. Avivamiento. Pero un día, un día, escucha, estaban pescando otra vez, Pedro triste y desalentado. No agarramos nada. Como no que estuviera Jesús con nosotros. Tiene días que lo mismo y lo mismo. Y no pasa nada en mi vida espiritual. Pero hace tiempo que no se sanan ni un enfermo a través de ti. Hace tiempo que no ves un milagro. O no. Hace tiempo que la rutina es la misma. La misma. Vienes los mismos días. O como siempre, nunca vienes. Nada más cuando viene alguien de México. De lucha, pastor. Gracias por haberme contado todo. No, eso no es real. Dios puso esta palabra en mi corazón. De todo lo que pasamos y nos debilitamos. No estoy predicando todo como debo de predicar por el tiempo. Estaban en la barca. Va conmigo, ¿verdad? ¿Cómo no está Jesús con nosotros? Y en eso se oye en la orilla. ¡Ey! ¡Amigos! ¡Amigos! Ya había muerto Jesús. Ya le había fallado Pedro. ¡Echen la red a un lado! ¿Alguien lo voltea a ver? Pedro. Es el que conocimos. Es el que nos arrancó de lodo. Es el que nos quitó del vicio, de la amargura, del dolor. Es el alba. Es la omeja. Es el principio y el fin. El que nos habla es el todopoderoso. Alguien alabe el nombre del Señor. El que nos habla es el que hizo los cielos y la tierra. Y el que trae una palabra cada día aquí. Es el eterno que quiere romper con las debilidades. Para traer un avivamiento. Para traer el fuego a tu vida. Siento que no esperaban recibir esto esta noche. Pero es el principio de algo grande. Tienes que creerlo. Dejen de tener cara de incredulidad. Los estoy asentando en una base. Para que entiendan. Porque no ha venido. No sé si me explico. Porque con unos dos o tres. Y el pastor y su esposa que enciendan. Ay papá. Los demás se van a llenar de fuego. Con unos tres o cuatro que digan. Yo quiero más de la unción. Yo quiero del Espíritu Santo. Yo quiero ser llena. Aleluya. Hoy lo pastor. Porque después de este evento. Dios va a poner mujeres que vengan a orar contigo. Guerreras de Dios. Vas a levantar un tiempo de oración más fuerte. Y vas a venir con esas mujeres. Y Dios va a tocar en este evento. En estos días. Algunas que van a decir. Yo voy a ser esa. Yo voy a abrir caminos. Yo voy a ser un abridor de caminos. Yo voy a venir en el nombre de Jesús. Hay alguien que está conectado conmigo en esta noche. Hay alguien que está conectado con el Espíritu Santo esta noche. Y está entendiendo. Se van a romper tus limitaciones. Se van a romper tus limitaciones. Se van a acabar tus debilidades. No me está diciendo amén. Porque no lo está creyendo. Pero yo no vine a decirle. Lo que usted cree. Sino lo que Dios ha pensado. Una cosa es lo que usted cree. Y otra cosa es lo que Dios piensa. A su nombre gloria. Te alaba mi alma Señor. Ahí va Pedro. Tras el alfa, la omega, el principio y el fin. El verbo, el pan de vida. El gran yo soy. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? Con tanta debilidad. Dijo de groserías. Mentó la mamá. Ofendió a la gente. Dijo que no conocía a Jesús. ¿Con qué cara te presentas delante de Jesús? Bueno, no sé cómo le hace usted. Pero viene a la iglesia. No dijo amén, pecadorcillo. No dijo amén, sinner. Le lucha. Dios te bendiga hermano. Le lucha, recibe. ¿Cómo te presentas delante de Dios después de 15 días? ¿Con qué cara vienes a decirle te amo? ¿Con qué cara le dices te amo y eres una persona? ¿Con qué cara le dices Señor estoy dispuesto a morir por ti, pero no a ir a predicar a las calles? ¿Alguien está conmigo? ¿Con qué cara? Pero un corazón que ama. Perdónenme que haga esto. Y luego la pregunta que le hacen es, ¿Pedro me ama? ¿Pedro me agape? Señor, yo te fileo. Y otra vez que te diga el Señor, me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. No te agape, Señor. Yo te amo aquí. Y tú me preguntas que si yo te amo aquí. Tú sabes que yo... Y le pregunta la tercera vez. Hermano, no me hubiera gustado ser él. Te confronta con la realidad de quién eres. Te mira a los ojos y te deja saber quién eres tú. ¿Cómo podría engañarlo y decirle, oh Señor, yo te agape en vez de yo te fileo? ¿Cómo? ¿Cómo si estaba mirando a Jesús a los ojos? ¿Cómo poder mentir a Cristo si lo tienes que ver cara a cara? Dios me dice que te diga que puede cambiar tu vida, que esté en derrota y en fracaso. Dios me dice que te diga que te atrevas a creer en Él. Y que Él quiera quitar la tristeza y el dolor de tu alma. Que te atrevas a mirarlo cara a cara y seas honesto con Él. ¿Quieren un avivamiento? No están conectados conmigo. ¿Quieren un avivamiento? En su propia vida ya. Si los demás no quieran allá los aguacates que se aplasten. Pero yo estoy hablándote a ti directamente. ¿Alguien de aquí personalmente quiere un avivamiento? Tienes que ser honesto con Dios. Tienes que abrir tu corazón y decirle Señor. Estas son las cosas que me están debilitando para un avivamiento. Y Pedro va y le dice Señor. Tú sabes que yo te fileo y que no te ame. Y la tercera vez le dicen. No puedo amarte de otra forma. Ya no tengo más. Pedro débil. Sin cambios al 100%. Como enfermo. Amando a Cristo pero como enfermo. De lucha. Y usted va a decir. Ese pastor está loco. Amén. Pero no por usted. ¿Por qué me emociono? Porque ese pedrito. Malo. Que no cambiaba al 100%. Que quería matar a un hombre en frente de Cristo. Que negó a Jesús. Que no pudo amar al Señor. El Señor se le ocurre decirle. Tú serás el próximo pastor de la iglesia. Pastor yo lo corro. Yo no sé cómo son ustedes. Pero yo creo que a varios de ustedes los corro. De lucha. Yo sé que me están mirando y están pensando. ¿Seré yo maestro? Por faltista. Por rebelde. Por necio. Por terco. Porque si no se hace lo que yo digo en la iglesia. Me enojo y me voy. Y si me regañan me voy. Acabo de predicar un sermón en la iglesia que se llama la iglesia de cristal. Creo que no están listos para recibirlo. Pero el Señor en vez de correrlo. Lo abraza. No importa tus debilidades. Hoy el Maestro quiere abrazarte y besarte. Hoy quiere darte un beso al Rey de Reyes. Y si no decís amén es que no lo quieres. A esos no, Señor. No, 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 no. Así seas aguado, aburrido, seco. Te ama. Lo hizo con Pedro. Y le dio un ministerio, hermano. ¿Quieres un ministerio o ya lo tienes, hermano? ¿Quieres uno? ¿Por qué lo has dejado? Agarre lo que Dios tiene para usted. Al débil lo hicieron el primer pastor de la iglesia cristiana. Al débil. ¿Me están oyendo los débiles? Hay esperanzas para ti. Aunque no hayas orado mucho. Aunque no te estés portando muy bien. Hay un Cristo de amor en esta congregación. Se llama Jesucristo. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre. Para hacer cosas grandes. En ti me estás oyendo seco. Frío. Los que congelan la alabanza. Los aburridos. Paganos. Hijos del dólar. Melusha. Pastor. Pastor. Ya me voy. Me están viendo feo. Cristo vive. Cristo vive. Y no están entendiendo la palabra. Estoy hablando de un Dios de amor. Hermoso. Bello. Como amó a Pedro. En medio de sus debilidades. Voltea a ver a su esposa y dígale. Ya ves vieja. Tenemos esperanzas. A su hija. A su alguien. Que venga ahí. Voltéelo a ver. Mira los rebeldes. Que no dice nada. Míralos. Mira los rebeldes. Que no dice nada. Tenemos esperanza. Dicen allá en México. O en todo el mundo. La esperanza. Muere al último. Esos son los paganos. Mi esperanza no muere. Mi esperanza es la vida. Mi esperanza no muere. Se llama Jesús. Voy hacia el final. Dios tiene la clave. Debes de edificar ya en Dios. Y no en los dólares. Ni en ti. Ni en tus conocimientos. Porque Pedro. Por más que conocía de Jesús. Y se sabía la palabra. No podía. No me vengas con esa onda. Perdón de decir de esa onda. O sea. Yo conozco la homilética. La hermenéutica. Y hasta la motonáutica. O sea. No. O sea. No peques. O sea. Yo. O sea. O sea. Necesitas. Edificar. Tu vida espiritual. Igual. En Cristo. En Cristo. No en lo que sabes. Porque tú vienes de tu iglesia. Es que en mi iglesia se hacía así. Es que en mi iglesia lo hacía. Pues vete a tu iglesia. Pues aquí estás haciendo aquí. No dijiste amén pecados. Sí. Eso de que. Es que en mi iglesia. En mi iglesia. Mira. Mira. Cállate ya. Eso es parte de tu debilidad. Te trajeron aquí. Para hacer una explosión. Punto. Te trajeron aquí. Para ser alguien que traiga el fuego. Te trajeron aquí. Para que ayudaras. Más cállate. Y sométete a tus autoridades. Aunque no te guste. Es que mi pastor. Que estaba allá. Pues no te lo pasaste de mojado. Contigo. Si quieres. Regrésate pues. Yo me someto. A una visión. Y la visión. Que puso Dios. En el pastor. Es una iglesia. En avivamiento. Una iglesia. En avivamiento. Cristo no va a venir. Por una iglesia muerta. Que va. Que viene. Que va. Así. Como un relámpago. No que muchos de ustedes. Vamos a ir. O no vamos a ir hoy. A la iglesia. Que ridículo. Es que estoy cansado. Vengan a mí. Los que estén trabajados. Y cansados. Yo prefiero mi sofá. Y mañana te da un paro cardíaco. Mejor ven al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Ven a Cristo. Le lucha. Mira la hermana que está allá. Está diciendo. ¿Y por qué no se le hizo más tarde el vuelo? La hermana dice que quería que llegara mañana. ¿Viste? Te puedo presentar las debilidades de Moisés. Las debilidades de David. Hombres que amaron a Dios. Pero fue Dios quien los trajo al fuego. Te aviso algo. A pesar de lo que han escuchado. Muchos de ustedes van a querer. Seguir siendo los mismos de ayer. De hoy. Y por siempre. El único que es el mismo. De ayer. De hoy. Y por siempre. Porque ya es perfecto. Es Dios. Pero algunos van a querer. Seguir siendo los mismos defectuosos. Los mismos aburridos. De ayer. De hoy. Y por siempre. Ahora sí ya lo entendió. Pero un día. Ya termino. Ya termino. ¿A qué hora son, Pastor? Es temprano. Aleluya. No se retrasó el vuelo. Son las cinco de la tarde. Aleluya. Mira, pecador. Si te estuvieran pagando horas extras. Si estuvieras ganando más. Diría. Si quiere hasta las doce. No os hagáis. Estoy terminando. Esto es serio. Lo que estoy hablando. Es muy serio. ¿Te imaginas ser el mismo toda la vida? Y el Señor le dijo a Pedro. Te pido un favor. Ya me voy. No te vayas. No te vayas. El miedoso. El amedrentado. El lleno de errores. El que trae la espada. El que trae el cuchillo. Le dicen. No te vayas. No te vayas. Espérate aquí. Porque cumpliré la promesa. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Ni lo que Dios te ha dicho a través de otros hombres. Pero pastor confía en lo que Dios ha dicho de ti. Porque Dios hará. Y muchos te menospreciarán. Y hablarán que tú no eres digno de estar aquí. Lo han dicho. Pero Dios dice. Mío. Eres tú. Uy. Y yo te posesioné. En un lugar. Que tú no esperabas. Que tú hoy te sorprendes. De lo que yo he hecho aquí. En este templo. Pero estás anhelando. Un avivamiento en tu espíritu. Que los que no han logrado cambiar. Cambien. Ay. 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 Porque yo he puesto ese sentir en ti. Y te volverás. Y te volverás un hombre. De respeto. Por lo que yo pondré en ti. Uy. Uy. Cándalamam. Mamá. Cerebe. Que te enteraba. No te sientas menos. Dice el Señor. Por los que tienen. O por los que sepan más. Urrabai. Cándalamay. Cerebe. Porque yo he puesto oro en tus manos. Ay. Rama. Cándalamam. Cerebe. Cándalamam. Bá, 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 bá. Urramay. Cándalamam. 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 Hermanos. Escuchen. Tenía 17 años. Cuando algo grande vino a mi vida Me bauticé a los 16 Y en estos días les voy a dar mi testimonio A los que no lo saben y no lo han visto Mi madre lavaba ropa Éramos lavanderos los dos Porque mi padre nos abandonó Cuando se enteró que estaba en el vientre de mi madre No, no, no venimos, nadie Venimos de ser algo grande Y no estamos para ser algo grande Sino para honrar al Rey Escucha, escucha, escucha Pero a los 17 años Me cayó el Espíritu Santo En un congreso de más de 6 mil jóvenes Un puertorriqueño Hay alguien de Puerto Rico aquí Han escuchado de Eugenio Jiménez Es uno de los predicadores más grandes de Puerto Rico Claro, cuando yo tenía 17 años Él ya tenía como unos 35 Pero vive el hombre Y nos llamó a recibir el Espíritu Santo De Dios El avivamiento tiene que ver con el Espíritu Santo No con emocionalismo Tiene que ver con una realidad No con algo ficticio Yo puedo venir aquí Ah hermano recibe Hermano que estás allá No Temo a Jehová Y no voy a darte una palabra Que Dios no me dé Pero Dios quiere empezar con la iglesia Con cosas de abajo Tienes que cambiarme Dice el Señor Porque tú lo amas Pero tu carácter es muy arrebatado Tienes la mecha corta Pero Dios quiere hacer cosas A través de ti ¿Oíste? Tócalo Señor Tienes hambre de Dios Pero hay muchas cosas Que tienes que abandonar Tú lo sabes Tienes que ser un hombre leal A tu pastor Recibe Señor Pon fuego en él La vida de Pedro Y las debilidades de él Cambiaron En un día El débil El flaco El que no quería Pedro ¿Qué pasa? No sé Juan Es un viento recio Que no entiendo Y que ese viento Empezó a soplar En todo Jerusalén Y entró en el lugar Donde estaban orando El cabello de ellos Servir Era difícil Controlar el cuerpo Y aquel debilucho Empezó a sentir algo Que le empezó a llenar El alma La vida El cuerpo La mente Y el corazón Y empezó a hablar así Ay Ramay Quedalabá Y asá Quedalabá Ay Ramay Quedalabá 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 Alguien que hable en lenguas ¿Me entiende lo que estoy hablando? Estoy hablando de lenguaje divino Ay Ramay Quedalabá ¿Cuántos de ustedes Abandonaron las lenguas? ¿Cuántos de ustedes Abandonaron el avivamiento Que un día llegó a sus vidas? ¿Cuántos de ustedes Tienen tiempísimo De ser cristianos? Y no pueden hablar en lenguas Porque sus debilidades Los limitan Dios te mira predicando Tú te miras lejos Te miras indigno No entiendes según tú Pero en lo profundo de tu corazón Estás analizando Y esa está estudiando Estudiando las cosas Pero no te pusieron como juez Sino como siervo En este lugar No serás No serás más juez Sino siervo ¡Ay Ramay Quedalabá Sirebe Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Declaro en tu vida Y que tus debilidades No serán el estorbo Porque Dios Porque Dios hará un trabajo Mírame Mírame Para Dios Eres un niño Un niño que necesita amor O un niño que está lastimado Y herido Mírame 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 Alguien déle gloria a Dios Abraza a tu esposo Abrázalo, abrázalo Uy, 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 uy Fuerte Mis debilidades son grandes Me limitan a hacer sanidades A hacer milagros A abrir lenguas A cambiar Pero cuando vino el Espíritu Santo Pedro cambió El hombre temeroso El hombre lleno de flaquezas Se vuelve un hombre espiritual Y santo Eso no se vale Eso no se puede Métanse con Dios Oren, ayunen Judíos Ustedes mataron a Cristo Pero Cristo está con nosotros No me están escuchando Ustedes mataron a Cristo Se enfrentó Sin flaquezas Y sin debilidades Inclina tu cabeza Inclina tu cabeza Que ser Ni siquiera eso Puedas hacer Primero tienes que ser honesto Con Dios Y decirle Señor No he cambiado Necesito cambiar Hay alguien aquí Que reconozca Sus debilidades Que no ha cambiado Y que lleva muchos años Igual Levante su mano Ahí donde está Sea honesto Sea honesto Cristo lo está viendo Directamente Has dejado de orar Crees que el evangelio Es un espectáculo Gracias a Dios Por los que están creyendo Así como estás Quiero que le digas Ya no quiero ser igual Pero con el corazón Le he fallado A mi familia Le he fallado A mi familia Alguien diga Le he fallado A mi familia Le he fallado A los que amo Y eso que vengo A la iglesia Les he fallado Le he fallado A Dios Le he fallado A Cristo No soy Lo que Dios Espera de mí Necesito un cambio Tú que levantaste las manos Ven aquí al frente Corriendo No voy a ministrar Esta noche Pero venga 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 rápido Alguien que nos ayude De los colaboradores Por favor Levante sus manitas Al cielo Usted Usted que está aceptando Que es débil Venga aquí esta noche Porque eso es lo que Dios quiere Para empezar un avivamiento Mírenme Antes que empiecen a orar Mírenme Ustedes creen que son Lo que Dios Espera de ustedes Les estoy hablando Hermanos Creen que son Lo que Dios Quiere O han fallado No los oigo Saben por qué No le dicen Porque les da pena Por eso no está sirviendo Más de lo que debería Servir Yo quiero que alguien Le pida perdón Como si fuera Pedro Y levantara sus manos Y le dijera Señor Perdóname Vamos, vamos, vamos Si aquí ustedes También lo quieren hacer Se vale Pero hable con Dios De corazón Y dígale Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia De mí De los ruegos Señor Humildemente Él no te está viendo Lo quebrantado Oíste Reconoce Que has fallado Reconoce Que hay muchas Limitaciones Reconoce Que por el dinero Te has olvidado De Él Reconoce Que hay un mal carácter Si es que lo hay Y dile Perdóname 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 Porque no soy Lo que tú quieres Si no soy Lo que yo quiero ser Perdóname Dios está esperando Tu corazón Dios está mirando Lo que le estás diciendo Dios quiere llevar Los armas Pero si Dios los va a llevar A más O Espíritu Santo Espíritu Santo Trae un avivamiento Todo el mundo Diga conmigo Señor Jesús No queremos ser La misma iglesia Toda la vida Queremos cambiar Queremos 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 Tu avivamiento Perdóname Si yo he sido Motivo De estorbar Un avivamiento En este lugar Por no Provocarlo Señor Perdóname Ayúdame Ayúdame Amarte Con toda Mi alma En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Queremos Fuego Queremos Unción Pero no Bajo Pecado Perdónanos Limpia La iglesia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Uy Tócalo Señor Muy bien Oh Dios Se está cayendo En algunos De ustedes Ya Ellos son Matrimonio Levátenlo Por favor Levátenlo Levátenlo Tómalo Tómalo Dios 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 Uy Rompimiento Tócalo Tócalo Más 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 Dame tu mano Dame tu mano Unirama Más Saraba Kendara Ay Candara Uy Uy Más Alguien vuelva A decir Señor Te he fallado Pero quiero Un fuego En mi vida Uy Esta mujer Ha peleado Por ti Esta mujer Ha peleado Por ti Ay Hace tiempo Que quiero Usarte Pero te alejas De mi Pero yo Tengo hoy Amor Hacia tu Vida Tócalo Señor Sorpréndelo Esta noche Sorpréndelo Señor Sorpréndelo Jesús Sorpréndelo Enséñale De ti Enséñale Tu grandeza Enséñale Que hay algo Más Grande Dale Fuerzas Dale Fuerzas Tócalo Señor Toca La gente Señor Tócalo Raba Kendara Baba Baba Saraba Este Matrimonio Señor Tómalo Tócalo 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 En el nombre Tócalos 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 Tócalo Señor Tócalos Tócalos Más Tócalo 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 Usted no tiene que esperar que yo lo toque Usted puede levantar las manos El Espíritu Santo Quiere romper los límites Recuerda 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 lo que yo traje a ti Recuerda lo que tú eras Recuérdalo Hoy te lo devuelvo Hoy te lo devuelvo Hoy te lo devuelvo Sorpréndelo Señor, sorpréndelo Señor, sorpréndelo, úsalo en esta congregación, úsalo. Santo eres tú, santo, tócalo, 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 tócalo. Uy, uy, más, 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 porque tú sabes mi mover, dice Dios, porque tú conoces mi Espíritu Santo y lo extrañas, lo extrañas. Ay, Ramaykena, vaya, sí, mire de ella. Uy, Ramaykena, tócalo, 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 espíritu santo. Ay, Ramaykena, Ramaykena, toca tu siervo, toca tu siervo. Para que sea útil Tócalo Espíritu Santo Tócalo Padre En el nombre de Jesús Toca su vida Y úsalo, úsalo, úsalo Señor Como un vaso útil Señor Tus debilidades No me impedirán Usarte Mis tus debilidades No me impedirán usarte Uy Santo eres tú Señor Uy 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 Porque a servicio Te ha llamado Dios Porque a gloria Te ha llamado Dios Deja de perder el tiempo Deja de perder el tiempo ¡Ay Tú conoces mi fuego, tú conoces mi fuego. El fuego de Dios sobre ti. El fuego de Dios sobre ti. Báila, mamá, mamá. Sírveme, sírveme, sírveme. Te he llamado vaso útil, me eres. Sírveme, sírveme, sírveme. Papá, papá. Tócalo, tócalo. 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 Tócala. Más. 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 Tócalos. Gracias, Señor. Tócalos. Tócalos. Uy. Dios, dale fuerzas. Dale fuerzas. Dale fuerzas. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas. Métela ella en el Espíritu. Para que puedan usar, Señor, puedas usar sus pasos. Sorpréndelo, Señor, hoy. Sorpréndelo. Uy, Señor. Sorpréndela. Enséñale, tu Espíritu Santo, que se rompan los límites, Señor. Que se rompan los límites. Ay, mamá, mamá, mamá. No hay quien dará más serio. No hay quien te va bien. Se rompa la tristeza. Y viene fuego sobre ella. Ahora, 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 ahora. ¡Ahora! Ahora, fuego de Dios. Uy, tócalos. Fuego de Dios sobre ellos. Ay, mamá, mamá, mamá. Ay, mamá, 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 mamá. Suéltalas. Suéltalas. Suéltalas lenguas. Eso es. Eso es. Eso es. Suéltalas lenguas. Uy, mamá, 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 mamá. Sí, no hay quien dará, mamá, mamá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien levante las manos y alabe a Dios. Vamos, 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 vamos. Vamos. Tienes que cambiar. No puedes seguir así. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Levanta las manos y dile, cámbiame. Grítale, cámbiame. Vamos, vamos. Grítale. Cámbiame. Cámbiame. Haz cosa nueva. Haz cosa nueva en mi vida. Cámbiame. No te oigo, Iglesia. No te oigo. Dame tantito volumen, hermano, que estás allá. Regálame unos puntos más arriba, por favor. Vamos, hermano. No lo oigo gritar. Cámbiame. 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 Vamos, que haya un grito en tu alma. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Cámbiame. 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 Cámbiame, Señor. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Cámbiame. Haz una nueva criatura de mí. Cámbiame. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero terminar cantando, por favor. Sí, menor. Escuche, escuche. Si Él no significa nada para usted, usted no va a cambiar. Quiero que cante este canto conmigo con toda su alma. Va a cerrar sus ojos. Sí, menor, por favor. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Levanta tus manos. Vamos, vamos. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. Levanta tus manos. El creador de los cielos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. ¡Dilo, dilo! El Señor es mi luz. Mi rey, el que me hace vibrar de gozo, no te oigo, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, saltando, vamos, lavarte, levanta la mano y santa. No puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. Alguien quiere venir aquí, tantito, venga, vamos, pero levanta las manos y danzas. No puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. Levanta la mano, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. Dios le bendiga, que Dios lo bendiga, tienes que cambiar, para que el avivamiento llegue a tu vida, tienes que cambiar. A su nombre, Gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios le bendiga, gracias por su amor, por su paciencia. Gracias.